A dormir, a dormir, a dormir en mi bebito, que tus sueños sean siempre... Bueno, si bien no nació el día primero, se hizo esperar un poquito, y su mami acá ha tenido un trabajo impresionante de parto, estamos con Sonia Sosa, vamos a hablar bajito para no molestar al príncipe. Sonia, feliz año nuevo y felicitaciones. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, contenta. ¿Fegúna? Sí, muy feliz. Llegó el príncipe. Llegó el príncipe, se hizo desear, pero llegó. Y para presentarlo a toda la gente de Salto y donde nos están mirando, contanos cómo se llama. Se llama Santino, Santino Fur. Este, bueno, es recién es la primera mañana que paso con él, así que es muy tranquilito hasta ahora. ¿Hoy, domingo 3? Hoy, domingo 3 a las 6 menos 20 de la mañana. Ah, muy bien. Bueno, y me hacías con mucho trabajo de parto. 8 horas de trabajo de parto y, bueno, acá y salió. ¿Valió la pena el esfuerzo de él? Valió mucho la pena, sí. La verdad, los dolores no son nada cuando lo ves a él ya como... Bueno, ¿y qué peso tuvo Santino? 3 kilos, 4,48. Bien. Bien, enorme. Enorme. Torito, ¿podés? Sí, enorme, gigante. ¿Y todo bien? Todo bien, gracias a Dios salió todo perfecto. Los dos estamos muy bien, muy sanos. Se lo nota él. ¿Tiene hambre o ya agarró el... Él es... sí. Todo el tiempo así. Está bien. Bueno, se nota que tiene muchísima paz. Sí, la verdad que es muy tranquilito. Hasta ahora no hizo renegar, no lloró, nada. ¿Es el primero que tenés? El primero, sí. Primer bebé. Nosotros te queremos felicitar, Sonia, realmente. Desearte lo mejor a vos, a tu bebé, a tu familia. Gracias por permitirnos el ingreso a apenas poquitas horas de haber nacido. No, por favor. Tito. Y que sea con toda la felicidad del mundo. Gracias. La llegada de un hijo es eso, ¿eh? Gracias. Renovar las esperanzas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a las sámenes. Que lo disfrutes mucho. Gracias.